Y así estamos desarrollando actividades de un proyecto llamado Subiría Juega, que se desarrolla tanto a la mañana como a la tarde. ¿Este proyecto es solamente para este colegio o es a nivel general? No, no, es un proyecto institucional a través del cual pretendemos los directivos y los profesores que los chicos tengan una jornada distinta de actividades, que escapemos a la rutina de la escolarización que tenemos en las aulas y que podamos compartir un tiempo jugando, haciendo karaoke, dibujando, haciendo otras actividades que no son acostumbradas en la clase. Sería otra forma de aprender, ¿no? Sí, la verdad que es otra forma de aprender y socializarse entre ellos. Y hacer de cuenta también que acá el Colegio Facundo de Subiría es otro lugar donde ellos se tienen que sentir felices. Este proyecto ya fue comenzado el año pasado en el turno tarde, a través del turno tarde, primer ciclo y el último ciclo, ciclo orientado. Hicimos el año pasado con los chicos, en este caso, tortillas, o sea, tortillas al fuego, una mateada colectiva. En la cual también hemos compartido no solamente los juegos en esa oportunidad, sino también actividades de hacer comida y elaborar mate que hemos podido compartir. Este año hemos cambiado de modalidad porque hemos pedido que los chicos traigan, porque eran mucha mala cantidad de jóvenes, que ellos traigan lo que pudieran de la casa para compartir a la canasta. Así que, bueno, eso se va a hacer en la última parte de la mañana. ¿Ahora solamente son de algunos grados o son todos? En este caso, hemos trabajado con todos los primeros años y segundo años. A partir del día jueves, turno mañana también tercero, cuarto y quinto. Así que es una manera de tomar un impulso en la mitad del trimestre, como para ir también mejorando las notas, ¿no? Es trimestral, digamos. Sí, en este caso terminando un trimestre, en la parte de socializarse, de tener amistad, de buscar nuevos compañeros. Es otra manera de aprender también, junto con los profesores. Entonces, ¿a qué hora va a terminar? ¿A la jornada? ¿A la hora que termina la clase? Sí, obviamente. La jornada está organizada de tal manera que cubra toda la mañana y después se puedan retirar los chicos ya tranquilos a su casa. Esto es la manera de que ellos pueden compartir, de que pueden ver que aquellas pequeñas diferencias que a veces surgen entre ellos, naturalmente en un grupo humano, se pueden zanjar con el juego, con el hablar, con el compartir, que es la finalidad que persigue en definitiva el proyecto, integrar a la comunidad y hacer que entre todos nos andamos bien en este espacio que compartimos como segundo hogar. ¿Es un proyecto de profesores o de estudiantes? Es un proyecto de directivos y profesores, que también acompaña a través de los grupos de alumnos, porque ellos obviamente, a través de los delegados de diferentes cursos, se han sumado a esta propuesta y han organizado todo junto con nosotros para que esta jornada sea realmente lo que es una jornada organizada, una jornada donde ellos participan, donde pueden divertirse y pueden mostrar también sus cualidades porque tenían que elegir una mascota, elaborar una bandera, elaborar, si se quiere, un hurra de presentación y obviamente venir predispuestos para compartir las jornadas recreativas.